Voy a salir a la calle a buscar a un jovenón Ya no me cuento más mi esposa que ya quiera me cansó Voy a buscar a una chiquilla que caliente mi pasión También una linda jovencita que despierta este león Ya no? Ode! ¡Portesto! 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 ¡Suscríbete! ¡Potesto! ¡Portesto! ¡Prizo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!